Cuando me preguntaron si todos éramos así wey, yo dije que no No lo niegues wey todo Que solo, solo yo 8 de cada 10 palabras que te digo, 8 son insultos, ahí estoy yendo para allá No, Whiskas no Están viendo, ¿sabes? Yo estaba viendo Google ¿Qué? Están comiendo Ahí está el Rengar allá Ey, eso es ilegal Mírale R allá, monor Tienes R allá, ve como están en filita todo Viernes Ay, no mames Lo siento, fallé eso Espera que se apuntan y tiras R ¡A la verga! Ya tiró R en eco, no mames Buena, Luis Víjame one shot, ese cabrón Queda el Víctor allá Viernes 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 No mames, que pedo Viernes No mames Le tiré mi tornado y no salió wey, puta madre No hay tornado Tornado ni eres Yasuo, wey, no mames Esa puta madre El rompe cielos wey El rompe cielos wey El rompe cielos wey Sí, el rompe cielos ese yo Yo tengo el rompeano Ajá Ay, no Te rayas en eco No mames, me acaba de De wancho de ver el puto rengar Gracias a qué? A los maguitos de mi tema También había traído algo más mamadito El rompe 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 el rom ay no seas mamón llegó la shaya bueno mames que se las hay aquí el rengar estaba por acá pero no las falles por favor de con un mamá de rato tiras de la madre ahí está no sólo se murió tiro última no ya se toro que hagas vegar muévete papi a varios verdes de pedo está excelente crees tenemos soporte es que el soporte guardio la jungla baja ah coño disculpa me no mames miramos esos rocosos que tienen que ver que ¿Puedo ver si te cuelan un humano o algo? ¿Vegan te voy a ayudar? Hasta mi team me jodió Cuando fue jungla el vato No mames, puta madre ¿Cómo quieren que les ayude? ¡Si mi team me está jodiendo! Ya le estaban robando su jungla a Roque ¿Cómo se supone que haga las cosas? Si mi team, mi propio team me está jodiendo La Shai ya me lleva dos niveles Ya a mi el mundo ya me lleva un nivel Mejor voy por acá A ver se regrese, borracho de angustia Pero también hay que llegar a carga Ahí te llegan Ahí te llegan Mosquito Ve ese victor ya me tiene hasta la madre A la verga vato No mames wey Que pedo No mames no puedo caminar No mames no puedo caminar No mames no puedo caminar Sobre el 3 no? Ah es, es nada más el 3 a solo Si lo matas Dale Wolf, dale Wolf, mácalo Va que a va que a van a tirar Puta madre No mames Es imposible cabrón Un chingado Rengar Estas acturas Ya te esta vergueando vato No mames no tienes escudo ni nada Verá Pero no es una palabra Ahí esta wey ahí esta Mírate el gorde No mames me estas siguiendo Míralo No mames wey Wey pues me estabas siguiendo No mames Ni modo que le diga que no No, matame tu Ah wey, yo no quiso que tu lo mates Hay dragones, 50 segundos Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Ah no mames Tengo como la partida pasada Tratar de adelantarnos Al objetivo Si Ah que buena, buena Buena Hay esto No, no entré, no entré No, no entré Tendré a los 4 Ahí está, pulpo No tengo tanta vida Ahí viene el Rengar eh Mátelo, mátelo, mátelo No mames se vuelve Se vuelve imparable wey A Neko Más de pato Una puta Andaluzno A la verga A la verga Vete, 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 vete No, 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 no A la verga A la verga Que se va Que se va Que se va Que no se va Esquivalo 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 No, 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 no Dejame VUμέero Me furaron a Neko Y se fueron Se hicieron así, Neko No pw A que yo vine No me comé ¿No estás solo? Hay alguien más disparando ahí atrás. El Victor. El Victor. Verga. El siguiente dragón también es de las nubes. Solo hay que mantener nuestras líneas pushadas hasta por el momento, compañeros. No hay que forzar peleas. ¿Sabes qué pasa? Que a Luis le da ansiedad, guato. Sí, le da ansiedad, guato. Yo no hago mis pollos y ya. ¿Pollos? ¿Juegas? Ahí están en el mito, güey. ¿Será? Se va, se va. Tiro mal esa madre. Me lo chingo, Splash con una R, está bien. Ahí están ahí aguardados los hijos de puta. Me están buscando. El jodido es ella, porque me lo voy a lanzar, güey. Ahí voy para allá, compañeros. No, no tengo R, guato. Ahí está guato, no está. Ahí voy, para allá. Ya, ahí vine. No, 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 no ha llegado. Van por ti, Roger. Te dije que van por ti, no mames. Sí, pero ese cabrón se lanza desde detrás del muro, cabrón. Ni siquiera lo veo. Solo veo la chingada marca. Pero pues era obvio que iban por ti, guato. No mames, estaba solito allá. Ni torre tenemos allá. ¿Ves por qué está bueno un Nautilus? Para que no se tiren. Vale, o mal. Ah, igual te va a la tenencia. No, pero no lo digo por eso. Sino que ahorita somos dos deleteables, no solo uno. No, 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 no. Cautea, luna económica. No, 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 no. Si no, lo que chingado quieras, pero llega la composición y esto dice de ultimo. Es que yo no me elegí porque dice, ah, yo voy a andar con mi ultimo, pero estás así ultimo. Voy con las dos. Si no soy una misport, o sea, minions, mambo mi ultimo.